tienen hacia adelante. En días pasados comentábamos acerca de un problema, una proliferación de piojos en una escuela en el municipio de Guadalupe. Autoridades de salud consideran que es una situación delicada, por ello ya se han tomado algunas acciones. ¿Cómo erradicar este problema? Más de la mitad de los niños en esta escuela, la escuela Ignacio Manuel Altamirano en Guadalupe, tienen piojos. El problema de piojos de la primaria Ignacio Altamirano es serio. La Secretaría de Salud confirmó que el 15% de los alumnos del turno matutino presentan pediculosis y en el vespertino el 50% de los estudiantes también lo padecen. El 15% del turno de la mañana está afectado de este problemita y el 50% del turno de vespertino, entonces estamos hablando de un problema serio aquí en esta comunidad. Por tal motivo, el municipio de Guadalupe, junto con las autoridades de la Secretaría de Salud, acudieron para revisar a los menores y ofrecer tratamientos gratuitos. Venimos aquí a entregar este tratamiento a los 250 alumnos de esta escuela. Lo importante es erradicar la discriminación en contra de los menores que presentan el problema. Lamentablemente, pues bueno, sabemos que un niño dentro de lo que es su ambiente escolar, cuando tiene problemas de pediculosis o ya se diagnostican con el problema, pues bueno, los mismos amiguitos o los mismos compañeros pues empiezan a señalarlo, ¿no? Es por eso que tratamos de ser muy cautelosos en la información que le damos a los padres y más que todo darle promoción a la salud, ¿verdad? Las autoridades se comprometieron a contener la epidemia. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Sabemos que este problema es frecuente y se da en gran parte del estado de Nuevo León. De repente, pues comienzan dos o tres pequeñitos con este padecimiento y rápidamente se extiende el problema. Así que hay que detectarlo, hay que erradicarlo, no hay que avergonzarnos. Digo, es algo que es frecuente, que es común. No es porque el niño sea de una escuela pública o de una privada. Digo, eso se da en todas partes y en todo el mundo. Todo está listo.